Y lo que les comentaba hace un ratito, Maru y amigos, ¿qué pasa con los servicios? Porque bueno, hay algunos acontecimientos como para tener en cuenta, por ejemplo, cronograma de servicios en Navidad, los bancos 24 y 25 cerrados. Repondrán dinero en los cajeros automáticos esta noche, recuerden que hubo una conferencia de prensa hoy del presidente del Banco del Chubut. La cooperativa eléctrica de Trelew y Rawson, 24 y 25 sin atención al cliente, solo guardias en los sectores habituales. ¿Qué pasa con la recolección de residuos en Trelew el 24 turno tarde? Saque la basura entre las 14 y las 18 y mañana turno normal. Para Rawson el 24 será la recolección de residuos de manera normal, 25 sin servicio. La próxima placa, colectivos, transportes el 22, Trelew, el 24 funcionará con normalidad, el 25 no habrá transporte urbano, transporte Bahía en la capital de la provincia, el 24 Urbano y Playa con frecuencia de sábados, el 25 solo a Playa Unión con la frecuencia del domingo, el 25 no hay micro en Rawson, hipermercados, supermercados, mayoristas y distribuidoras. ¿Hizo las compras? Maru, el 24 cierran a las 2 de la tarde, pequeños y medianos comercios, el 24 cierran a las 16, estaciones de servicio, cargo combustible, Maru, el 24 cerradas desde las 22 hasta las 6 horas. Vamos con la próxima placa, creo que ya la tenemos predeterminada. Mira vos, ya está, yo pensé que quedaban un par más, pero las hemos podido resolver. Maru, te presentamos el tema del día, amigos igual, la mirada de la Navidad a horas justamente para este momento especial.